Las maromas del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca superaron al mismísimo boxeador Jorge el Maromero Páez expresó el senador Gonzalo Yañez al señalar las contradicciones en las que incurrió el jurista en su proyecto de resolución para invalidar parcialmente la reforma judicial. Dice la gran pensadora alemana Anna Arendt que cuando la mentira es derrotada los mentirosos lo que buscan es crear confusión. Primero, hay que señalar que el ministro Alcántara en su carácter de ministro oponente ayer hizo circular un proyecto. Falta conocer la postura del conjunto de las ministras y ministros de la Suprema Corte. expresamos aquí nuestra posición. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe de excusar del debate que se está teniendo porque ellos entran en conflicto de interés. Segundo, los partidos políticos no tienen la atribución de presentar el recurso que plantearon ante la Suprema Corte. lo que sí les permite la legislación es a los grupos parlamentarios presentar una acción de constitucionalidad pero para ello requieren de cuando menos la tercera parte de los integrantes de la Cámara de Senadores. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no tienen, no cuentan con esa tercera parte en la Cámara de Senadores. Debemos también aquí precisar que el estatus jurídico en este momento de la reforma constitucional federal ya es de Constitución reformada, de Constitución vigente y la Constitución vigente es inimpugnable. Por eso es que si se revisa con cuidado el proyecto que hizo circular el ministro Alcántara encontramos el más puro eclecticismo jurídico. Estamos hablando de que en maromerismo no superó al mismísimo Jorge Maromero Páez. Es un autochimiltrofismo. Como dice una cosa, dice otra en su documento. Aquí se hizo referencia al artículo 40 de la Constitución donde se habla de que somos una república representativa y que eso impediría la elección popular directa de las personas juzgadoras. Resulta que si se revisa el documento del ministro Alcántara él le da luz verde a la elección popular directa en materia de ministros, no así en materia de magistrados y de jueces. Esto significa que entonces es una verdadera autocontradicción. El ministro Alcántara se erige como el Estado soy yo, la Constitución soy yo y debemos de decirle que la Constitución vigente es inatacable. Termino. Esta obra del escritor Gerardo Laveaga, que titula Hacia el pantano, precisamente refiriéndose a estas maromas de personas juzgadoras, dice el derecho es plastilina que se amolda a la interpretación más favorable de quien paga. La conclusión que sacamos es que ese documento del ministro Alcántara es producto de la corrupción y le decimos al pueblo de México que va a haber elección de personas juzgadoras. Vamos a elegir a los jueces, magistrados y ministros como fue el mandato popular. Muchas gracias.